Hola, soy Carmen Corona, soy parte del Instituto Ingenio CSICU-PV. Bienvenidas y bienvenidos al sexto módulo del curso de introducción a la epistemología para la investigación social. En los módulos anteriores hemos visto las epistemologías clásicas y las epistemologías postmodernas. En este caso hablaremos de las epistemologías subalternas y contrahegemónicas, es decir, aquellas que tienen como objetivo la producción de un conocimiento científico que tenga en cuenta a las distintas minorías y opresiones. Profundizaremos en dos epistemologías que serán cada una de las lecciones que desarrollaremos. En primer lugar hablaremos sobre las epistemologías decoloniales y posteriormente en la lección 2 sobre las epistemologías feministas. Como en cada módulo al final de la lección podréis encontrar bibliografía de referencia. En esta primera lección hablaremos de epistemología decolonial. Esta corriente parte de una centralidad histórica de Europa, el denominado eurocentrismo. Las formas de conocimiento desarrolladas para la comprensión de la sociedad europea se convierten en las únicas formas válidas, objetivas y universales de conocimiento. La sociedad europea se convierte no sólo en el modelo al que deben aspirar el resto de las sociedades, sino en el único futuro posible para las otras culturas o pueblos. De esta manera se presentan como subalternas otras representaciones y saberes que, además, quedan relegadas a otro nivel. Hablamos de colonialidad del poder cuando se reprime la producción de conocimiento, de saberes, de imaginarios, de símbolos del colonizado y se imponen los propios del colonizador. De esta manera la cultura del colonialista aparece como seducción, de ahí el interés que busca imitarla. El colonialismo epistémico se convierte en una forma de denominación, en este caso una dominación cultural. Es decir, se da el imperialismo y colonialismo político, económico y militar, pero también el colonialismo epistémico. Un proyecto que construye e instruye los sujetos y las conciencias. O, en palabras de Spivak, que el imperialismo es también un modo de establecer una normatividad universal del modo de producción narrativa, o si preferimos, es un modo de contar el mundo. La propuesta de la epistemología de colonial pasa por generar una propia elaboración teórica sin estar obligados a seguir los dictámenes epistemológicos y metodológicos que emanan del centro del poder científico instalado en Estados Unidos y Europa. El fin es lograr una epistemología más plural y más incluyente. En la construcción de esta propuesta epistemológica destacan autores como Aníbal Quijano, Katherine Waltz, Silvia Rivera Kusikanki, Spivak, entre otros muchos pensadores y filósofos y activistas sociales. Por otra parte, en una interpretación más clásica y cientificista destaca el autor Boaventura de Sousa Santos, que también aboga por una descolonización de conocimiento. En su obra Epistemologías del Sur propone lo que él denomina la sociología de las ausencias, que invisibiliza realidades que han sido negadas a partir de una producción teórica que se expresa como monocultura del saber y que ha acompañado a la ciencia moderna. Esta monocultura relega todo aquello que nos ajusta a sus cánones. Boaventura Santos ofrece las bases de una reflexión que permite deconstruir las categorías de verdad sobre las que se asienta la ciencia occidental y desde allí construir las epistemologías del sur. Estas reflexionan creativamente sobre la realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que tiene como objetivo reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. Como afirma en una célebre frase, solo habrá justicia social cuando haya justicia epistémica. Las epistemologías del sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos científicos y no científicos y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática destrucción, opresión y discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las formas de desigualdad en las que se han desdoblado. Desde las epistemologías del sur cabe hacerse preguntas como ¿es este mundo justo? ¿por qué se consideran subdesarrollados los países? entre otras. Otra de las cuestiones claves señaladas por Santos tiene que ver con la permanente búsqueda de equilibrio entre formas de conocimiento. Una de las constantes amenazas para el pensamiento crítico y para la búsqueda de la emancipación social es la tendencia moderna a fijar y por tanto a establecer nuevos o renovados mecanismos de regulación. Es indispensable avanzar en las estrategias para evitar que toda forma de conocimiento y de acción se constituya con el tiempo en un proyecto hegemónico incuestionable. En conclusión, el pensamiento de colonial propone desafiar la episteme que la modernidad colonial ha impuesto y sentar las bases de una epistemología a otra. Hasta aquí esta lección donde hemos tratado la epistemología de colonial. Continuaremos en la siguiente lección hablando de las epistemologías feministas.